técnicamente o visualmente qué se usa para expresar qué no eso es lo que no me queda muy claro por ejemplo yo estudié arquitectura y se me ponen a conceptualizar acerca de un objeto en específico por ejemplo los vasos bueno que yo lo veo el concepto como el diseño pero bueno tomo el ejemplo la taza la taza la taza de paco casilla está diseñada porque porque necesita cumplir una función y necesita tener un criterio estético entonces como va a recibir pues un líquido que está caliente necesita tener algo externo que le ayude a que no te quemes al momento de tu pues estar tomando no entonces por eso se diseña la oreja y se diseña la oreja en la manera estética de que pues congenia con lo que viene siendo la idea de la taza y que es ergonómicamente cómodo no en ese sentido como es no sé si me explique muy bien pero me gustaría saber cómo cómo es cómo se utilizan los criterios de la danza para expresar ciertas cosas por ejemplo te voy a hablar respecto a una obra musical como como yo trabajo por ejemplo chicago te la menciono porque fuiste a verla sí que fue un montón no no me acuerdo todo pero sí 2018 está la coreografía inicial sí que es all that jazz que es pum o sea en esta coreografía matan a la pareja de roxy en esta coreografía se presentan los bailarines en esta coreografía sale belma que es la la protagonista una de las protagonistas o sea me es una coreo muy fuerte tiene que ser fuerte tiene que ser llamativa tiene que ser vistosa tiene que ser un pum si me explico sí pero cuáles son los recursos para tú decir esta coreografía es fuerte medio o sea veo yo en la escena veo yo la construcción del 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 musical si me explico o sea si entiendo lo que quiere decir pero no me lo imagino no me lo imagino así de que formalmente no me no me no me queda claro pues cuáles son ok por ejemplo si en la escena te van a matar ok ok cómo tiene que ser cómo te imaginas que tiene que ser la coreografía depende pues cuántas o sea me imagino que tiene que ser algo enfatizado en el personaje que van a matar claro claro un poco sombrío claro un poco dramático bueno muy dramático tiene que ser fuerte tiene que ser oscuro tiene que ser si me explico y en esta otra parte donde ya al final las protagonistas son súper amigas y están triunfando súper famosas y hay que expresar felicidad hay que expresar alegría éxito si me explico sí eso es complicado verbalizar cosas que que en realidad se podrían denominar como sentimientos por así decirlo sí ajá no no sé sentimientos sí sí por eso te pregunto pues que yo que que no me te pregunto cómo se hace pues para querer expresar por ejemplo en la misma obra hay una parte donde salen asesinas a bailar que están en la cárcel no voy a poner no voy a poner una coreografía como si fuera de tatiana para esas para esas asesinas si me explico ok entonces tiene que ser una coreo fuerte tiene que ser una coreo que exprese mucho en eso en eso me baso en la en la escena en la estructura en los personajes en en todo el ambiente en la situación sí 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 entiendo lo de lo de la ambientación para darle la oportunidad a la a la coreografía a darse a presentar en la situación que requiere no sí pero sí está está curioso como qué motivo yo no estoy metido en el mundo del teatro conozco pocas obras como esco hamilton que es que es una a mí me gusta mucho el soundtrack de hamilton buenísimo yo me voy más por lo por lo por el canto vaya y en el canto poniendo a la obra que estoy produciendo en mi tiempo ajá pero ya está hecha sí ya está hecha pero es el 18 y 19 de septiembre se cambió de fecha no porque la pandemia estaba proyectada para ajá este fin es el fin que pasó ok poniendo el ejemplo del canto en cuestiones o sea en en ya es lo que te está preguntando yo de que como como expresa esto como expresa es lo otro en el baile en el canto pues también me imagino que te gusta porque pues también es parte de lo que me gusta lo que tú haces si me gusta pero nunca me había enfocado tanto y ahora que voy a salir en él me mintió que tengo que cantar estoy pariendo cuates pero pues estoy enfocada estoy aprendiendo para hacer un buen papel también ok entonces en el canto hay diferentes tipos de recursos que se utilizan para expresar lo que quieres decir en en la canción no por ejemplo si quieres expresar agonía de repente usas un flip o una gallo vaya un gallo mientras estás cantando usas mucho cry mucho cara de llanto le digo cry porque así me lo dice que cry sabes porque es la manera de entender a dónde tienes que dirigir la coordinación de tu de tu tracto que expresa muchas veces el sentimiento de llanto de de tristeza el el también se puede utilizar un poco el no sé cómo se llama específicamente pero un sonido más rasgado raspy 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 voice entonces así así yo lo puedo visualizar que yo sé que aquí sacado contexto todo lo que estoy diciendo a lo mejor no no tiene mucho mucho sentido no pero ya dentro de y ya con ejemplos auditivos y visuales yo creo que se podría entender mejor yo creo que por eso no no puedo entender mucho así a lo que me está diciendo en cuestión coreográfica en cuestiones de escenografía me lo puedo imaginar pero en cuestión coreográfica no 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 tendría yo tan tangible las cosas porque no estoy viéndolas sabes si tú de repente me pones un vídeo de que mira si esto refleja esto a lo mejor puedo entenderlo un poco más no